Hola a todos y bienvenidos a nuestro live de hoy. En esta oportunidad abordaremos el tema La dieta de plantas maestras para reconectarse y aprender de la naturaleza. Presentamos entonces a Matteo Politi, gerente de investigación y desarrollo del Centro Takiwasi y a Laura Monteagudo, asistente de investigación. Muy bien, sí. Ahora acá estamos. Bueno, te agradezco para conectarte acá. Vamos hablando sobre un tema específico, en particular sobre la dieta y de manera un poco más en detalle vamos a hablar de esta herramienta de la medicina tradicional amazónica, sobre todo para, digamos, aprender y reconectarse a la naturaleza. La dieta es, bueno, la vez pasada hemos hablado más bien de la ayahuasca y en igual manera como por la ayahuasca, también la dieta se puede ver como herramienta para tratar la salud humana. Pero poco a poco, sobre todo en el área de investigación de Takiwasi, en los últimos tiempos, digamos, estamos intentando dar fuerza y dar una mirada a estas herramientas tradicionales, no solamente para tratar la salud humana, pero más allá de la salud humana, hacia la salud planetaria, así como se dice hoy en día. Esto porque hemos visto que con este tipo de manera, digamos, de trabajar con las plantas medicinales, se van abriendo posibilidades diferentes que van más allá de la salud humana. También el interés claramente viene del hecho que este tipo de enfoque viene directamente de la tradición, o sea, a nivel tradicional interactuar con la naturaleza, sobre todo en lugares como la Amazonía, es algo necesario para la sobreviviencia, ¿no? Entonces parece que todo bien venga de ahí, ¿no? Venga de ahí, de esta sabiduría que permite a los seres humanos estar bien en equilibrio con una naturaleza tan fuerte como en particular es la Amazonía. Ahora, en el área de investigación de Takiwashi, como he dicho ya también la vez pasada, recibimos estudiantes y investigadores externos que van investigando, ¿no? Sobre algunos, en particular sobre el protocolo terapéutico que se propone en el centro Takiwashi, que está más bien enfocado para el tratamiento de la drogadicción. Y dentro de uno de estos trabajos hubo una estudiante de Suiza, Ilana Berlois, que se enfocó en dar, digamos, una panorámica amplia, digamos, de este modelo de tratamiento. Y quería también escuchar de tu parte, Laura, sé que revisaste un poco su trabajo. Y esta mirada, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre la dieta, así como la ve una investigadora externa, que fue su portabilidad? Claro, me pareció interesante al revisar los estudios que se han hecho hasta ahora sobre la dieta. En este caso, primero definir qué es la dieta, porque es muy diferente a lo que conocemos como dieta a nivel occidental. En este caso, la dieta de plantas maestras, hay que hacer una restricción, no solo de alimentos, ¿no? Porque en la dieta tradicional amazónica, pues no se puede comer la mayoría de alimentos cuando se está en aislamiento, más allá del cerdo, los fritos, pero realmente hay como una exclusión casi de todos los alimentos y se come principalmente el arroz sancochado, el plátano verde, todo sancochado sin sal. Y importante también el tema de la sal, ¿no? Que se elimina. A veces se pueden tomar estas plantas que se toman como tres veces al día durante la dieta. A veces se pueden tomar dentro de una forma, un contexto social, ¿no? Cuando estás trabajando en tu vida diaria, pero ahí sí tomas sal. Entonces, es interesante para mí, cuando estaba leyendo las investigaciones, ver esa diferenciación de cuando se toman en aislamiento social, el no tomar sal. Es importante porque se abre el cuerpo energético de la persona. Entonces, si tú, cuando estás en la sociedad, dejas de comer sal mientras estás tomando estas plantas, tu cuerpo energético está abierto, vas encontrando a personas, situaciones de la vida y te pueden chocar. Por eso, tu refugio, cuando quieres ir realmente profundo con estas plantas, es aislarte en la naturaleza, porque la naturaleza es un lugar de acogimiento, es la que te va a enseñar, la que te va a guiar y donde también vas a inspirarte para tomar un poco la pausa, ¿no? La naturaleza siempre tiene un ritmo muy parado, muy pausado, muy lento. Entonces, se mencionaba, ¿no?, algunos relatos de personas que sentían que al eliminar todos estos alimentos, estas integraciones sociales, teléfono, podían como descansar su ritmo, al ritmo de la naturaleza, inspirarse y reconectar tanto con lo que había afuera como con lo que hay dentro, a nivel emocional también, como reconectar con uno mismo, con la naturaleza de uno mismo. Sí, yo también estoy muy fascinado de este tema y que está presente en la literatura científica, esto sí, pero no tanto como, por ejemplo, la ayahuasca que mencionamos la semana pasada. Y, claramente, la dieta, yo diría que la dieta, digamos, a base de plantas maestras, diría que no se podría ni definir una dieta, ¿no?, no es que exista una manera de hacer dietas con plantas medicinales. Claramente, en el centro Takiwashi, en base a la experiencia terapéutica, se ha ido desarrollando un protocolo bien definido, digamos, por lo menos, que siempre se va adaptando, ¿no?, al requerimiento de los pacientes. Estos son los terapeutas de Takiwashi, que son los expertos en esto, para poder, digamos, ajustar, ¿no?, algunas condiciones hacia los pacientes, ¿no? Pero si miramos en general la dieta, digamos, en el Perú, pero más en general, ¿no?, en la Amazonía, aunque en el Perú sea bastante fuerte este concepto de la dieta en comparación con otros países que incluyen la Amazonía, ahí se ve, tú mencionaste algunas restricciones alimentarias, pero en realidad, por lo que vi yo en la literatura científica y a veces hablando también con otros terapeutas, en realidad hay muchas restricciones diferentes que pueden variar según el contexto, según el terapeuta, según el paciente que se va tratando, según la planta, que se diete, también tiene unas restricciones u otras. Claramente, claramente. Y para mí, yo soy como base un químico farmacéutico y también con un enfoque hacia las plantas medicinales, para mí esta manera de trabajar con las plantas medicinales me da la idea que con una misma planta se puede realmente sacar, digamos, efectos completamente diferentes si se le da un contexto diferente. Y el contexto que se le da en la dieta, sobre todo, como tú dices, donde se hace asunción de plantas en retiro, en el retiro, así, en asleamiento hacia la naturaleza, pues ahí es como abrirse, ¿no? Como tú dijiste de la sal, pero también de otra gente, ¿no? Es una manera, digamos, de dietar, o sea, en el sentido de eliminar demasiados estímulos, digamos, para permitir a la planta de entrar de una manera diferente, ¿no? Si vamos tomando la misma planta en el día a día, a lo mejor no vamos ni a percibir el efecto o el mismo efecto se puede encajar de una manera casi que puede ser daño, ¿no? Si tomamos la misma preparación sin todo el cuidado, ¿no? Y me gustó el apunte que dijiste, ¿no? Esto que notaste en la literatura también el ritmo de la naturaleza es muy lento en comparación a lo que vivimos, sobre todo hoy en día en la sociedad digamos contemporánea y esto para mí también es algo muy muy importante porque poco a poco nos va metiendo a un nivel al mismo ritmo de vida diaria y al principio estamos un poco casi molestos de tanta que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. El aburrimiento de la dieta, del aislamiento. El aislamiento, es eso. Y un poco también ese es el objetivo, ¿no? Es una restricción sensorial, eso es lo que también aparecía en varios artículos y en varias menciones o artículos de libros que también se han hecho, la restricción sensorial que es tan importante porque en nuestra vida diaria estamos sobreestimulados con olores que en la dieta pues no se pueden llevar perfumes, no se puede llevar ningún tipo de olor, en la post dieta tienes que también prevenir de estar cerca de esos olores pues también te puede chocar y es porque en el día a día tenemos tantos perfumes artificiales, tantos estímulos, ruidos, contactos sociales, también hay como un exceso, ¿no? Un sobreestímulo de contactos sociales. Todo esto se va a restringir de sabores, también con el fast food, la comida rápida, cada vez nos ponen más grasas, más sal, más azúcar para estimular cada vez más a nuestras a nuestras papilas gustativas, ¿no? Y nuestro, para que puedan sigamos consumiendo y comiendo y en la dieta se elimina todo eso, todo lo que nos distrae de nuestra mente, de nuestra propia naturaleza, se va y queda como lo más natural que son los sabores sin sal, sin azúcar, sin especias, porque todo eso también se tiene que restringir, entonces el aislamiento sensorial que se produce es bastante fuerte. Esto para mí, como desde el punto de la neurociencia, tiene mucho que ver también con el sistema dopaminérgico de recompensa, se hace un reseteo a ese nivel y por eso también es posible que sea tan beneficiosa para personas que tengan adicciones donde tienen un sistema de recompensa hiperactivado, ¿no? Por ese lado se resetea con esa con esa restricción sensorial este sistema. Sí, es interesante porque de un lado como dices hay una restricción sensorial pero de estímulo de un cierto tipo, ¿no? Que son los estímulos del día a día, diario. Pero poco a poco, una vez que se se va calmando, digamos, el ritmo en la naturaleza, en realidad hay muchos, muchísimos estímulos de otro tipo. De otro tipo. Vamos a acostumbrar y de alguna forma ahí yo tengo la sensación que empieza un poco un diálogo con la naturaleza de otra manera, ¿no? Y con la misma planta que estás dietando. Exactamente. Porque ya eres capaz de escucharla. O sea, ya como no hay ningún estímulo que te esté perturbando, que te esté impidiendo, estaculizando, ya todo lo que queda eres tú y la planta que estás tomando. Por eso se dice que estas plantas no son solamente medicinales, no es que solamente tratan enfermedades humanas, pero más allá de esto son maestras justamente porque en darle la posibilidad, ¿no? De hablar así adentro de nosotros de forma así que los curanderos hablan de que se puede soñar algo específico o algo se puede manifestar de otra manera. Es claramente un diálogo diferente a lo que estamos haciendo los dos, ¿no? En idioma castellano, claramente no se trata de eso, pero se trata de empezar a percibir de otra manera algún mensaje. Y esto para mí es exactamente donde me gustaría y estamos intentando investigar cada vez más en el sentido de este potencial ecológico, ¿no? De esta herramienta de la dieta. Esto porque es como decir si empezamos a ver estas plantas como maestras, así es un concepto de plantas no solamente medicinales, sino maestras. en la literatura científica ya esta manera de hablar de estas plantas está presente y también claramente si está presente en la literatura científica es porque es un concepto bien claro en la población de la Amazonía que sea mestiza, que sea indígena, ¿no? Es como parece que ellos mismos digan que nosotros en Occidente vamos a la universidad, ¿no? Para aprender cosas y ellos van hacia la selva, ¿no? Al bosque. Hacia la selva. Y entonces ver las plantas como no solamente algo que puede tratar mi enfermedad, sino como maestras que van enseñando, pues se va generando una forma de respeto, ¿no? O sea, estas plantas y más en general a la naturaleza a la naturaleza más en general. Desde ahí este concepto, esta palabra también moderna, digamos, de biofilía, o sea, de amistad hacia la vida que se va generando y parece que este concepto de la biofilía es un factor muy importante para la conservación de la naturaleza porque si en la naturaleza encontramos no solamente comida o medicina sino amigos hasta maestros pues entonces ahí se va instaurando una relación diferente, ¿no? Y por eso la cuidamos más. Creo que también en estos procesos se recuerda de dónde viene todo, ¿no? Hay como una apertura a la conciencia un poco más metafísica del origen, ¿no? Cuando estamos enfermos y ahora en Occidente si te enfermas ¿dónde vas a la farmacia a comprar medicamentos? Pero esos medicamentos cuando uno empieza como a tirar de lid y a investigar de dónde vienen la gran mayoría vienen de plantas medicinales. Entonces cuando uno empieza a dietar directamente la planta está curándose directamente con la naturaleza y ya no hay un intermediario de farmacia industria farmacéutica o fármaco sino que hay una curación directa. En las comunidades se habla mucho de que una planta es más poderosa cuanto más adentro en la selva está, cuanto más vieja es la planta, cuanto más procesos ha pasado, ha pasado muchas más experiencias. Entonces va a tener una fuerza mucho mayor para poder curar. Si por ejemplo continuamos pues talando, quemando los bosques como está ocurriendo ahora mismo en la Amazonía que se está quemando la están quemando porque muchos de esos incendios por desgracia son realizados por personas que bueno tienen intenciones X y si se sigue haciendo esa quema ya no va a haber dónde buscar las plantas medicinales, ya no va a haber cómo curarse pero si las personas bueno van a la farmacia bueno ahí les va a dar igual pero cuando entran en estos procesos de aislamiento y de realmente reconexión con la naturaleza ahí si ven que la naturaleza les puede aportar algo y al final el ser humano es utilitarista si ve una utilidad pues lo va a mantener y con la dieta se ve esa utilidad en la naturaleza esa conexión esa apertura del mundo también emocional respecto al otro que no es un ser humano que es una planta a veces un animalito a veces en la dieta pues la gente ve no sé monitos o ve serpientes que están por ahí están en su entorno y empiezan a conectarse con todo ello y empiezan a no tener miedo porque muchas veces también se tiene mucho miedo a la naturaleza esto me pareció algo como como relevante en todo lo que lo que se puede leer es muy relevante y por eso estamos desde años intentando poco a poco empujar este tema de vaya forma ya en 2018 empezamos con hasta un pequeño blog o un pequeño artículo científico donde dentro de la descripción de lo que es la dieta según lo que entendemos nosotros científico hay este aspecto de la importancia digamos ecológica me acuerdo siempre en aquellos años intentamos escribir postular un proyecto para el National Geographic para recolectar información desde los curanderos de la selva no tanto para tratar no tanto sobre la dieta para tratar enfermedades humanas sino sobre la dieta como potencial para aprender de la naturaleza para reconectarse con la naturaleza y para darle este enfoque de una herramienta ecológica porque la sensación es que este tipo de conocimiento este tipo de uso digamos de esta herramienta tradicional a nivel tradicional está bien claro alguien dice algún antropólogo siempre se dieta en la selva de alguna forma o de otra porque es una manera de poder encontrar equilibrio con los otros vivos entonces casi no existe ningún momento en que no se dieta de alguna forma o de otra pero hoy en día llegó lo científico digo los occidentales y siempre muy enfocados enfocados hacia los humanos es como tomaron informaciones de estas herramientas para solamente de una parte para el uso para la salud humana y no le dieron demasiada atención como potencial ecológico por eso desde años estamos intentando empujar con las posibilidades que tenemos para dar más relevancia a este aspecto digamos ecológico de la dieta también hicimos algunos estudios interesantes porque se trató de esta manera de ver como algunos terapeutas que pasaron por la amazonía peruviana pasaron hasta por taquiwase empezaron a hacer la dieta en su propio país utilizando sus propias plantas entonces me di cuenta de la importancia de esta manera de trabajar porque es una manera de reconectarse con su propia ambiente su propia raíz su propia ambiente natural y yo mismo hice una dieta acá en Europa y justamente en salir me di cuenta de lo que acabas de decir tú o sea yo estaba dietando una planta europea todo fue muy bien pero cuando salí de esta dieta y durante entonces el post dieta estaba todavía bien abierto hice así un paseo un poco en las afueras de la zona donde estaba ahí quedándome para descansar y me di cuenta que en realidad no había selva no había selva en realidad acá en Europa no existe casi no existe un bosque así natural está todo cortado y todos los bosques que vemos en realidad es bastante nuevo y tú estabas diciendo de lo terrible que está pasando ahora y desde años años acá allá en la Amazonía destruyendo la selva primaria y así se van matando los abuelos digamos los ancestros los árboles maestros las plantas que lleva miles de años viviendo ahí y la sensación que tuve cuando salí durante esta dieta en Europa es casi fue como una sensación de tristeza muy muy grande y tuve que retirarme tuve que ir me estaba casi chocando cruzando eso me recuerdo un poco a uno de los reportes que leí de los participantes que han pasado por las investigaciones o la recolecta de datos que hacemos que decía que cuando volvió a su lugar de origen sintió la necesidad de cuidar la naturaleza de su lugar de origen porque también es medicinal o sea en cualquier lugar del mundo puedes encontrar plantas medicinales y esas plantas que están en el mismo lugar de donde tú eres y donde tú estás están recibiendo pues el mismo entorno de virus bacterias hongos luz solar sequía humedad o sea todas las condiciones que hay en torno a ti y que te pueden desequilibrar son las mismas que pueden desequilibrar esa planta y esa planta tiene recursos internos para confrontar esas situaciones sobre todo cuando son árboles grandes que llevan ahí pues décadas impasivos y sobreviviendo esas condiciones climatológicas si hace calor pueden soportar el calor y tú puedes de alguna forma adquirir esa resistencia si te alías con él si lo entiendes si lo respetas entonces se ha visto como estas personas que han vuelto a Europa que han aprendido de las dietas amazónicas o las dietas en toda la Amazonía como luego pueden desarrollar esa misma tecnología con sus plantas de donde ellos pertenecen entonces eso me pareció algo como muy simbólico y que en ese momento pues entran en en contacto con sus propias raíces su propia naturaleza para seguir cuidándola y sí y como te digo más allá el hecho que me di cuenta por lo menos esto fue mi experiencia personal que no es suficiente cualquier planta porque si al final vamos dietando una planta que está cultivada digamos en cultivo industrial pues sí vamos integrando este tipo de fuerza que puede tener una planta doméstica por eso es tan importante cuidar una selva primaria como es la Amazonía es un desastre increíble lo que está pasando desde años y años y años a pesar que hay los políticos en todo el mundo ahí que quieren hacer algo para la sostenibilidad y la biodiversidad pero no terminan de no miran lo que realmente podrían mirar con todas las tecnologías que tenemos y lo que está pasando en la Amazonía pero bueno nosotros lo que podemos hacer ahí seguimos haciendo y en nuestra parte de nuestro lado como área de investigación en que tú misma estás involucrada desde tiempo ya como colaboradora y hasta recién hemos recibido un estudiante que después que viene vamos a presentar también con su trabajo y a lo mejor si quieres introducir un poco el trabajo hecho con Tomaso sí conforme nos hemos ido acercando a esta investigación con las plantas de dieta porque ya se ha hecho mucha investigación sobre el tema de la ayahuasca los enteógenos pero nos estaba dando mucha luz al resto de plantas que son igual de importantes incluso más importantes a veces que la propia ayahuasca porque dentro de la medicina tradicional amazónica dicen que la ayahuasca te da la visión pero quien te está curando son las otras plantas muchas veces es el curandero quien toma la ayahuasca para saber qué plantas darte con qué plantas curarte entonces empezamos a ver a buscar una forma de investigar estas otras plantas y de ahí surgió bueno hicimos a través de una autorización al Serfort aquí es una institución peruana que regula todo este tipo de investigaciones nos aceptó la investigación y queríamos investigar también la parte de las raíces étnicas de dónde viene toda esta información todas estas tradiciones si nos puede un poquito ahora ya que estamos un poquito más de esta autorización de Serfort no mucho pero justo porque es algo es un tema que también estamos bastante adentro y siempre me estoy en cuenta que esto de pedir la autorización digamos a las instituciones es algo que sobre todo algunos universitarios siguen sin ni saber esta necesidad que es un y sigo viendo publicaciones sobre plantas digamos medicinales hasta peruanas sin tener esta autorización y esto es malo de un lado pero de otro lado es muy malo también que las instituciones mismas hagan tantas dificultades en este proceso de la autorización y otra cosa que quiero decir es que a pesar que hay esta reglamentación no solamente nacional sino es algo internacional para pedir acceso a recursos genéticos así se dice entonces donde hay que pedir permiso digamos a las instituciones se olvida la parte digamos tradicional que ahí se pide permiso a las plantas a la naturaleza para digamos investigar la naturaleza misma y esto en el mundo occidental hasta científico no, no, no se ve si lo debería claro toda esta autorización está englobada dentro del protocolo de Nagoya que es una regulación a nivel internacional como has mencionado para proteger el conocimiento de las comunidades indígenas porque también lo que se vio es cuando se hacían investigaciones se analizaban las plantas los compuestos fitoquímicos se extraía un compuesto de toda una planta que tenía que ver con el conocimiento tradicional imagínate que la comunidad indígena usaba la planta para tratar un tipo de infecciones por ejemplo luego venían desde el occidente las farmacéuticas o diferentes no botánicos veían que usaban esa planta para esa infección buscaban el compuesto antibiótico lo extraían y lo usaban y lo vendían en los mercados y se ganaban millones y millones de dólares y a las comunidades no llegaban nada y realmente donde se habían inspirado claramente para hallar este compuesto era de las comunidades entonces este protocolo de Nagoya y este tipo de autorizaciones se hizo para proteger y salvaguardar los derechos de quienes han estado manteniendo ese conocimiento ¿qué pasa? que una vez que esto se institucionaliza todo se complica porque es pura burocracia y se demora muchísimo en obtener estas autorizaciones los papeles van para un lado para otro empiezan a observarte y se pueden demorar pues hasta un año en que te den una autorización en muchos casos pues la gente que está haciendo investigación en universidades tesis de maestría sobre todo de maestría que son un año y medio dos años o sea ¿cómo vas a esperar toda tu maestría a que te den esta autorización? por suerte nosotros habíamos empezado esta autorización y para el momento que vino el estudiante que llevó a cabo esta investigación ya la teníamos lista ya teníamos la autorización pero porque habíamos empezado un año antes claro claro es así es así y es algo como he dicho ¿no? de un lado hasta demasiado complicado a nivel burocrático pero necesario y importante sería ya que es una reglamentación hasta internacional que quiere que pretende digamos ser para los pueblos indígenas o las culturas tradicionales que se dé cuenta que también hay algo que introducir de la cultura tradicional entonces el permiso no es solamente por parte de las instituciones sino también del post entonces hay que aprender de ellos como como se hace este proceso de aprendizaje exacto eso es lo que se hace en las comunidades cuando ellos van a recolectar sus plantas sobre todo si entran ya a la selva tienen que pedir permiso si no o sea hay como diferentes elementos de la selva que pueden como vengarse de ti por así decirlo no sé o como castigarte si no has pedido este este permiso no está el el no sé no sé como el chuyachaki ¿no? que es el que llaman el protector de la selva y que cuando tú no has pedido permiso y puedes estar dietando imagínate estar dietando y se puede aparecer el alma de la selva que se encarna en este ser mitológico que se llama chuyachaki y te puede confundir porque a veces se enmascara con se aparece alguien que tú conoces o empiezas a seguirlo y como durante la dieta estás tan abierto o sea a nivel psicoespiritual tu cuerpo está poroso no puedes distinguir a veces ese tipo de cosas tan sutiles ¿no? a lo mejor pues está atardeciendo no sé no se ve bien ves a alguien lo sigues y y es una venganza de la de la propia naturaleza entonces es otra conexión ¿no? que que entras en contacto con este otro mundo cuando uno bueno se aísla sin más empiezas a escuchar ruidos en la noche empiezas a pueden pasar muchas cosas entonces es interesante el pedir permiso de esa forma también otra cosa que me pareció interesante al leer los artículos es que bueno la mayoría de pacientes y participantes que vienen a Takiwashi para realizar sus dietas pues vienen para tratamientos más a nivel psicoespiritual bien de temas de la vocación problemas emocionales depresión ansiedad bueno hemos hablado ya principalmente del tema de las adicciones ¿no? son todos estos problemas pero cuando en las preguntas que realizamos durante la dieta ¿no? en los participantes que desean unirse a la investigación a la base de datos se les pregunta ya lo más positivo y más negativo que ellos relataban de su proceso de la dieta y lo más positivo era el contacto con la naturaleza entonces eso me llamó la atención personas que van a lo mejor emocionalmente muy mal que a lo mejor tienen una crisis existencial no saben qué hacer con su vida pero que lo más positivo que relatan es el volver a estar en contacto con esa naturaleza esos ciclos o sea creo que estamos como muy desconectados y eso es algo que se aprecia y que no es simplemente porque ahí entré como también en la cuestión de qué diferencia hay entre la dieta y irte tú al campo de acampada solo por una semana porque hay gente que podría hacer también esta pregunta y la diferencia claramente es la planta maestra y las restricciones a nivel también como nutricional que te están abriendo para que la naturaleza pueda entrar en ti que eso de normal no ocurre o sea tú te vas al campo claro y quien sabe mucho más muchas más cosas que nosotros como investigadores ni conocimos ¿no? porque son los terapeutas que sea los curanderas en general lo que conocen todo de cómo se hacen estas cosas ¿no? y a propósito de preguntas y vamos acercándonos al término de esta conversación por eso si alguien quiere escribir algunas preguntas acá estamos algunos minutos más y entre tanto quería dijiste tú ¿no? que en Takivashi vamos recolectando datos de los pacientes que van haciendo este proceso de la dieta y por eso el trabajo que estamos planteando o sea de un lado que ya está hecho pero nuevos trabajos también que estamos planteando justamente van en esta dirección o sea insistir un poco más para recolectar este tipo de informaciones ¿no? ya sabemos que hay este tipo de efecto ¿no? que aparece muchas veces de manera casi inesperada ¿no? de la importancia de la reconexión con la naturaleza pues entonces ya que existen varios cuestionarios estandardizados para medir el nivel de reconexión con la naturaleza pues en esto estamos aplicar digamos nuevos protocolos nuevos cuestionarios para medir esto en función de esta experiencia con la naturaleza medir antes y después del proceso de la 10 de la naturaleza que va a ser claro hasta aquí hemos hecho sobre todo investigación cualitativa en la cual se preguntaba a los participantes este tipo de cuestiones y ellos relataban escribían pero no no se había hecho todavía una investigación con test estandarizados que pregunten o sea que se puedan medir en qué proporción han tenido esa reconexión o cómo se han sentido respecto a eso igual que bueno en otras dimensiones que también se podrían aplicar y que hasta ahora pues habían sido cualitativas y donde claro se ve mucho mejor a nivel de cuando una persona te explica o simplemente responde a un test pero que ahora estamos como ya preparando el terreno para esta segunda fase cuantitativa sí claramente y ahí vamos siguiendo con este tipo de investigación acá veo algunas preguntas el hecho si está necesario un curandero para hacer una dieta o si se puede hacer de manera individual bueno claramente y también sobre la importancia sobre digamos los requisitos psicológicos digamos para hacer el camino a la dieta o sea no tener trastorno psicótico o algo así pues son preguntas claramente importantes nosotros acá como área de investigación simplemente de algunas indicaciones pero claramente por cualquier pregunta sobre todo más enfocada a la posibilidad de hacer un proceso de dieta por lo menos aquí hay el área de terapia que está especializada en enviar y en evaluar digamos la solicitud y esa evaluación incluye también un análisis digamos de la salud de manera amplia para poder aceptar o no aceptar digamos una persona en el tratamiento entonces por cualquier pregunta más detallada desde el punto particular que puede ser hasta peligroso porque se puede chocar se puede cruzarse dice la presencia de un curandero diría bastante evidente que es necesaria claramente ahí entra el tema de la confianza de la capacidad digamos de un curandero hoy en día con el acercamiento de los occidentales nosotros mismos hacía estas herramientas tradicionales hasta indígenas tan desconocidas en nuestro continente por lo menos hoy en día que yo como digamos estudioso de plantas medicinales me doy cuenta que también en Europa había muchos conocimientos de este tipo que se ha ido perdiendo en los siglos poco a poco entonces nosotros en Europa en Estados Unidos ahí donde hemos ya no existe una tradición fuerte como en realidad existe todavía por lo menos hasta hoy en día en la Amazonía pues ahí nosotros no podemos ni imaginar ¿no? yo mismo que llevo laurea doctorado años de experiencia en investigación en plantas medicinales soy naturopa entonces acá mismo considerado un terapeuta experto en plantas medicinales pero hablando con que sabe escuchar lo que estoy diciendo realmente no conozco ni una planta ni una planta conozco mucho muchas plantas pero porque leí en los libros la probé un poco por aquí o por allá pero en realidad y conocer una planta para mí ya entiendo es conocer el espíritu de la planta y esto se hace con este tipo de herramientas entonces nunca me acercaría ni yo mismo a hacer una dieta así solitaria bueno por todo lo que hay en la literatura y todo lo que hemos investigado con personas que dietan siempre es con un acompañamiento siempre de hecho bueno en Takiwasi no solo tenemos el acompañamiento del curandero sino tenemos un acompañamiento del equipo terapéutico que durante la dieta van a chequear como en que estado están los participantes doble seguimiento claro claramente hay más relatos de personas que toman plantas o dietan sin saber o sea sin tener un background suficiente como para hacerlo pensando ellos que si lo tienen y luego sufren efectos adversos es lo mismo con los psicodélicos que sea que cualquier cosa nosotros occidentales ya tenemos siempre la arrogancia de saber no más y podemos controlar y a veces funciona pero muchas veces no funciona o sea no es la manera correcta de acercarse a estos seres vivos tan poderosos tan inteligentes mucho más a veces parece mucho más interesante que inteligentes y los mismos humanos y que abren muchas puertas a nivel emocional y espiritual entonces si uno no tiene ese conocimiento que muchas veces es cultural o sea que por mucho que hayas llevado años dietando hay cosas que son culturales y vienen de tus recuerdos más de la infancia de tus aprendizajes de la infancia si tú no tienes todo ese background y empiezas a abrir esas puertas emocionales y espirituales que no sabes manejar siempre es bueno tener un guía un acompañante ¿no? como decíamos curandero y psicólogo esto no solo está en la dieta amazónica está en casi todas las tradiciones ancestrales de un nivel más espiritual donde siempre hay un guía siempre hay alguien que ha caminado ya ese camino y que puede evaluar por donde estás yendo y que no te vayas por el camino que a lo mejor debe ser claro y son caminos largos esto de aprender digamos no solamente de tratar enfermedades sino de aprender de plantas maestras sobre todo y como todos los caminos largos hay que empezar con un primer paso ¿no? y alguien pregunta ¿no? si puede si puede aprender y obtener el consumimiento de una planta bastaría con una dieta bueno bastaría con una dieta yo diría que no claramente el camino es un poquito pero un primer paso siempre hay que darlo ¿no? si alguien quiere empezar el camino claramente puede ser un buen paso esto sí pero realmente la proporción de personas que dietan en la selva para ser curanderas es súper baja o sea es como un 5% de todas las personas que dietan en la selva es para hacer la preparación para ser curandero y dar plantas pero el 95% de las personas que dietan es simplemente para curarse claro ya es bastante decimos simplemente pero bueno ya es bastante que curarse bueno no conozco mucha gente en occidente que esté curada de ninguna enfermedad la mayoría se toma fármaco para sostener los síntomas pero no hay una curación real entonces bueno intentar curarte es ya todo un proceso de por sí si te tienes que meter ahí en otro proceso de aprendizaje ya es más difícil pero o sea de alguna manera hay que empezar y claramente si esto podría ayudar ¿no? a empezar un camino así a conocer un poco más a fondo la naturaleza es una herramienta que como he dicho sale de la Amazonía sobre todo en la población así de la civilidad moderna ¿no? en la sociedad moderna no hay mucho de esto y me parece a mí una herramienta importante para reconectarse con la naturaleza entonces de manera segura sería recomendarlo pero bueno ya llevamos tiempo hablando de este tema hoy y lo vamos retomando ¿no? el mes que viene entrando un poquito más a fondo sobre este trabajo de los mazos que hemos empezado a discutir un poco pero lo vamos a profundizar la próxima vez ahí nos contará él más sobre su tesis que ella la presentó ya la defendió y que nos haga una breve exposición ¿no? porque fue muy densa fue una tesis bien densa también sobre vegetalismo ahí nos contará más el próximo mes él perfecto te agradezco mucho Laro por tu tiempo y nada nos vemos pronto el mes que viene gracias chao y saludos gracias por la atención gracias